De México hasta Colombia, de Italia a Estados Unidos Los narcos están de luto, porque un gran jefe ha caído Murió el señor de los cielos, del hombre amado Carrillo Los grandes del contrabando, formulan sus propias leyes No se perdonan errores, quien los traiciona se muere Para ingresar a sus filas, mucho valor se requiere Policías de todo el mundo, sin obtener resultados Por aire, tierra y por mar, mil veces lo habrán buscado Nunca pudieron hallarles la pista al señor amado Pa' despistar al gobierno, su rostro mandó cambiar Pagó bastante dinero para poderlo lograr Pero algo se complicó y murió en el hospital Solamente de la muerte nadie se puede burlar Cuando ya te ha señalado, no existe ningún lugar Donde puedas esconderte y que ya no pueda entrar Sobrevolaban aviones sobre el cielo sinaloense Dándole el último adiós, amado Carrillo Fuentes Como el Señor de los cielos, conocido mundialmente